Al culto. 2016-2017. Preso en una torre de castigo. No se le permitía el derecho a la correspondencia. Requisas violentas, sin presencia del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo ni a abogados. No le permitían ir a misa coartando su derecho a libertad de culto. Quiero recordar que esas condiciones eran a diario en Ramo Verde. Pero el régimen, cuando querían sacar a Leopoldo en televisión, pues lo llevaban a la misa, rodeaban militares y lo grababan. Para tratar de vender que Leopoldo sí tenía una vida humana.